Hola amigos de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y tengo el agrado de entrevistar a José Trinidad Quesada, organizador del Flisol Toluca. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Si bien el Flisol en Latinoamérica cumple 15 años, la sede de Toluca cumple 10 años realizando el evento, por lo que en esta ocasión le denominarán Flisol versión 10. El Instituto Tecnológico de Toluca es sede ininterrumpida desde el 2009 y ha llegado a ser la segunda con más participantes, solo siendo superada por Colombia. Desde sus inicios y siendo realizada en un solo día, cuenta con una afluencia que oscila desde los 800 hasta las 2000. personas, contando con empresas y asociaciones de talla internacional en diversas ocasiones, tales como Berison, Intel, Mozilla, LaSol y otras. Soy José Trinidad Quesada Chedid, organizador de Flisol Toluca y mando un saludo a Creadores Digitales. Tenemos el agrado de entrevistar a José Trinidad Quesada Chedid, coordinador general del evento y presidente del Consejo de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la institución, quien amablemente nos comparte su perspectiva del evento. ¿Cuándo y dónde ocurrirá el Flisol IT Toluca? Ok, el Flisol en el trimestre Toluca será realizado en el Instituto Tecnológico Toluca, el cual está ubicado en la Avenida Tecnológico, Colonia Agrícola Ollavista, en el MTP, Estado de México. Y será el día 5 de abril, con una duración de 9 a 20 horas. Es única fecha. Y será todo el día, tendremos alrededor de 32 conferencias y 18 talleres. El Flisol especialmente lo organizamos para difundir en lo que es esta región, en lo que es la comunidad de software libre, así como poder crearlas y difundir que estas vayan creciendo en México para lograr tener un impacto en la población. Todo con el fin de que México tenga un nivel actualizado en las tecnologías actuales y en el nivel de software que se está manejando en los demás países. Así como promover la creación de software libre para que toda la comunidad pueda compartirlo y disfrutarlo, así como mejorarlo. ¿Desde hace cuánto tiempo se organiza el Flisol IT en Toluca? El Flisol en Toluca viene organizándose desde el 2009, por lo cual es que es nuestro décimo aniversario. Estoy totalmente ininterrumpido. De hecho, hemos contado con participación de gran cantidad de empresas alrededor de estos 10 años, con lo que es el apoyo de la institución y de todos los consejos que han ido pasando. ¿Cómo te involucraste con el Flisol y con el software libre? A este mundo yo realmente entré en el segundo semestre de mi carrera, ya que conocí un profesor que era un apasionado de este software, el cole del profesor Alejandro. Este profesor fue el que trajo el Flisol a Toluca y con él empecé con esto. Con él yo entré al Consejo de Ingeniería de Sistemas de la institución y de esa manera me volví un organizador. Este sería mi segundo año como organizador y primero como presidente de la organización. ¿Qué actividades podemos encontrar en el Flisol y Teto, Luca? Aquí tendremos grandes actividades. Tendremos, como te mencioné, 32 conferencias, las cuales irán sobre temas de cloud services de Amazon, inteligencia artificial, tendremos bastantes de inteligencia artificial y desarrollo web, tendremos 18 talleres, una conferencia magna a la cual será impartida por Intel y tratará sobre este es el año de la inteligencia artificial. También tendremos varias actividades al aire libre como son realidad aumentada con drones, por ejemplo. ¿Dónde podemos ver el programa y más información? El programa lo tenemos en nuestra página web del Consejo que sería www.sistoluca.com y también en la página del Tecnónico de Toluca, la cole soluca.techmm.mx Ahí pueden encontrar todos los programas, todas las actividades que habrá en la fecha, la hora y cómo llegar a la institución. En nuestra página web de Facebook, en la cual es Festival Latinoamericano de Software Libre y Teto, Luca, ahí tendremos algunas conferencias de las más importantes transmitiendo las envíos, así como la inauguración y algunos talleres. El legado de Alejandro es que nos dejó una gran comunidad en nuestra institución y en Toluca en general. Él fue uno de los mayores promotores en México de software libre. Junto con Manuel Laro han llevado a cabo grandes actividades y gracias a él aproximadamente en uno o dos años tendremos un laboratorio de software libre en nuestra institución. Con él podremos mejorar tecnologías e inventarlas y su legado realmente es saberlo hacer este gran evento y haber alimentado tanto a nuestra comunidad con lo que son la otra cara de la tecnología. Ya que todos estamos acostumbrados a ver software de paga, se ver nos mostró el lado hermoso que es el software libre, en el cual todos podemos participar con una comunidad abierta. Les deseamos mucha suerte en el FliSol Toluca y les recordamos que estamos en iVox, Spotify y YouTube. Pueden encontrar muchas noticias como esta en CreadoresDigitales.com Síganos en Facebook y Twitter. Soy León Ramos y como siempre, ¡hasta la próxima creadores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!